Un nuevo reto que está circulando en internet llamado The Bullcap Challenge. Si no sabes de qué se trata, nosotros se los explicamos de primera mano. Está buenísimo. Hay los retos en las redes. No podemos vivir con ellos y no podemos vivir sin ellos. ¿Cuántas horas le dedicamos al internet viendo un sinfín de Iceboca Challenge? ¡Baja! The Mannequin Challenge. Y ahora un atleta de artes marciales decidió lanzar un nuevo reto. Su nombre, el Bottlecap Challenge. Y muchos famosos lo han aceptado. Desde futbolistas como Zlatan Ibrahimovic. Hasta estrellas de cine como Jason Statham. Y de la música como Ellie Goulding y Justin Bieber. Aunque no todos han tenido el final que esperábamos. Por ejemplo, cuando Lele Pons pidió ayuda para grabarlo, no se imaginó que también necesitaría primeros auxilios. O Mariah Carey, que demostró que todavía no cantan mal a rancheras. Por otro lado, el futbolista Sergio Ramos se pasó de lengua larga. Y Ryan Reynolds demostró que tiene una habilidad incomparable. Pero obviamente los mexicanos no sacamos la medalla de oro en este reto al darle un pequeño plus. Oye, vi a María León haciéndolo, lo hizo bien. ¿A quién? A María León. Ah, ok. Lo hizo bastante bien. Entonces yo creo que está padre quien pueda. O sea, primero caliente. Porque eso de que van a hacer una patada voladora, cuando nunca han tirado una patada de su vida, se van a desgarrar, se van a caer. O sea, mejor, o también, además, también, también los tres. Este los tres. No quiero dar un golpe a su alguien, ¿no? Que cada quien, que cada quien el viernes traiga su video. Va, 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 ok. De lo que cada quien escoja. Yo voy ahorita con unas artes marciales mixas a que me enseñe. Hay que hacer calentamientos antes. No te me vayas, hay un desgarre o algo, ¿eh? Ay, no, Dios mío. Así el pantalón. Oye, ¿y le creen a Mariah Carey que con la voz ahí destapó la botella? Sí. Pues yo me acuerdo que en el noventa y tantos, ella quebró en una fiesta, la retaron a que con su voz quebrara una copa de champaña y lo hizo. Increíble. Quebró una copa de champaña. Es impresionante. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.